¡MÚSICA! Los fanáticos delante de Pinto se levantan y no dejan ver al técnico de Táchira que está metido en medio de la afición. Aparece Chiqui Mesa, atención, es buena, viene esta pueblo, viene el primero, aquí está, viene, 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 viene la pelota, por arriba tuvo la posibilidad ahora Richard Vadillo, era el primero para San Juan. Wilker Ángel, aparece Pedrito Fernández, la recupera ahora Álvarez, la tira buscando a Copeta, atención, ahí está Copeta dentro del área, Ángel pierde la pelota, sigue Copeta, nadie le pega ahora. Aparece Zafra, la saca, la recupera Galeso, todavía le quedaba, pero sale bien Leiniger, Zafra, aparecen ahora sobre el balón, Suano y Mesa, Mesa que tiró la pelota arriba, atención, es buena esta la pelota que da en el defensor, en Zafra. Ahí está Chuyvera, atención con esta, es buena, pelota dentro del área, viene el centro, atrás otra vez, la sacaron, aparece Álvarez, Pedro Fernández, marcándolo sobre la raya final. Y el línea indica que habrá saque de meta para Táchira. El efecto que puede causar Zamora con la pelota. Mesa, ahí está Chiqui, uy, lo que dice Chiqui otra vez, se quitó de encima, buena pelota, aquí puede estar, atención en el balillo, espera Vélez, viene, 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 viene. Mesa, de Sanhous, que pone en silencio a toda la Carolina que se había levantado. La copeta toca atrás, Galeso, solo Suano, ahí está el capitán, juega para Mesa, que se mueve por todos lados, ahí está Chiqui, se apoya ahora en badillo, mano de Moreno, dice que no Perluzo, aparece Sebastián Hernández. No vio intención en el defensor Perluzo, que ha pitado de forma impecable en este primer tiempo. Y si aquí lo mata Táchira, buena pelota, aparece Hernández, viene el primero, ahí está, viene, 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 recortó. No, 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 no. Definición mortal en la Carolina, de contragolpe arriba el equipo de Pinto, se driblaron a todas, hasta el fondo de la red, aparece Táchira y el peso de su camiseta, Táchira 1, Peragreco, Zamora 0. Contundencia al 100%, contundencia total en Táchira, una llegada clara, un gol, magnífica ejecución de contragolpe, Sebastián Hernández a la zona libre, que queda entre Díaz y Semperena, y Pérez Greco, que define muy bien, con categoría, con frialdad en el área. Gran jugada la de Táchira, esta de contragolpe, y el 1 a 0, que llega en una magnífica ejecución. Le pregunto a Walter, ¿cómo se vivieron en los bancos? El gol de Táchira va Chiqui Mesa, levantó la pelota, ¡atención! ¡Arriba, Zamoraus! La seca luego del despeje de Roga, no pudo. Primera zona. Mesa que juega para Copete, Copete que la pisa, arranca Copete dentro del área, va contra Moreno, tiró la pelota atrás, ¡atención! Decline el empate, la pelota, ahora, lo que salvó Pérez Greco, la metió en un arco, y ahora la sacó, y el principal indica que esto ha terminado en su primera mitad. Debe jugar mucho mejor Zamora, para revertir esta situación. El médico del Zamora, ¿no? A ver, que carga por este costado a la cancha Diego Guerrero, buen pase filtrado al medio, ¡atención! Que puede ir el segundo, el Barranca, ¡el Barranca! ¡Bien, Terán! Con una mano, se acaba de ganar la confianza de todo el público marinés. Importancia de Diego Guerrero, el doble 5 siempre se desprende, uno de los dos y pisa en el área. Ojo que va Copete, ojo que va Copete, de primera tocaba el balón, Vélez otra vez para Copete, ¡en el área! Salía Sanhau, se estorbaba, y no pasó absolutamente nada, saque de puerta, va Suano, y es golpeado fuertemente por el tachilense. Y aquí está Guerrero, seguido, es de amarilla mínimo. Es de amarilla, sí, 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 sí lo es. Creo que lo va a echar Perlucho, ¿ah? Sí, sí, se le va a dar mano al bolsillo, y está la segunda mano. Amarilla más amarilla roja, muchachos, se queda con 10 tachilas. Creo que estaba clarita. Ahí está el cobro del córner, el cabezazo de William Díaz, nuevo saque de esquina. Está listo ya a Casanova, Alberto, veremos si se retira. Epa, está roto Díaz. Y atención con William Díaz, ¿ah? Está roto Díaz, Alberto. Hombre ha impedido el fútbol fluido del equipo, Barinés, Mesa, Copete, no hay fuera de juego, le puede pegar Copete, ¡vene! Lo agarró como contrapié ya en calma, manejó esta pelota Zamora, va Díaz para Mesa, de nuevo para el surdito, a ver si le pega Faciana desde allí, se armó, Sanjao, cerró bien el ángulo, adelantándose unos pasos. Ahí está Mesa. Puede ser por motivos físicos, ¿ah? Sí, sí, sí. ¡Atención! El cabezazo de Sanjao. Se atrapa perfectamente. El frentazo de Luigi García. Está Rocha en el área, sigue Rocha, ganó el balón. Oh, el centro al final deslavasado, será saque de puerta y aquí va a ganar Táchira. El partido, un gol a cero a Zabora. El partido, un gol a cero a Zabora.